¿Y tú qué vas haciendo? ¿Pero por qué te vistes así? Pues se me ha ocurrido sin pensar. Cosas de viejo diorreumático. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Estás más delgado. Y tienes mala cara, mira. Ya no soy el que era. Pues no. Aquellos, aquellos sí que eran disfraces. ¿Te acuerdas? Cuando me disfracé de cisne. No me voy a acordar. Así engañaste a esa idiota, Lelena. ¡Ay, qué muslos, madre mía! Y cuando me convertí en un toro estupendo, no me negarás que el recto de Europa fue una gran hazaña. Entonces sí que estaba yo en plena forma. Siempre me han gustado las mujeres que quieres que te diga. Donde estén las mujeres que se quiten las diosas. Las mujeres tienen un no sé qué. Pero esto es el pasado. A veces me pongo melancólico y me gusta recordarlas. Me las sé por orden alfabético. ¿Quieres que te las diga? ¡Para ya el carro! ¡Asesino del hogar! He entregado toda tu vida al libertad. Mientras yo tendría tus fogones. ¡Maldío! Y ojalá tu padre Cronos te hubiera devorado. Y otro sería mi destino. Pues ya te estás enfadando. No se puede ni hablar contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.